Juventud normalista triunfar y el grandiosa misión educar y tener como dulce el amor de la infancia la mente formar y el Espíritu guiarle hacia Dios. Loa, loa al Señor que le dio al Maestro tanta dignidad y una mente con un corazón que difunde el amor y verdad. Ser Maestro es un prime ideal y de sabio suprema misión cuyo ejemplo es preciso imitar con decoro, constancia y amor. Y ella ilustra esta amada normal y esto impone tener el valor de una altiva cibera escalar y sobre ella implantar su pendor. Loa, loa al Señor que le dio al Maestro tanta dignidad y una mente con un corazón que difunde el amor y verdad. Música Música Deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Un ángel los depara sus cuidados mientras sus manos tejen las distancias. Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio. El alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño. Y brotan como un manantial las mieles del primer amor. El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Y luego cuando somos dos, en busca del mismo ideal, formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar y empezamos otra etapa del camino. Un hombre y una mujer unidos por la fe y la esperanza. Música 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 Música